Hola, yo soy la secretaria de la carrera de psicología, mi nombre es Damaris Pérez y hoy voy a ser las que los voy a llevar durante unos 5 años en el STAC les doy una muy linda bienvenida, espero que estén con mucho éxito voy a estar con ustedes, yo voy a ver los asuntos de los horarios el tema de sus comunicaciones que tienen, pueden venir a hacer unas consultas también trabajamos con todo lo que tiene que ver, o sea toda la secretaria con ustedes tiene que verlo conmigo junto también trabajo con el jefe de la carrera que es Don Gregorio Cayo así que cualquier cosa que ustedes consulten, problemas que tienen, tienen que hablar con él y algún papel, o justificar yo médico, o algo que les pase, voy a estar yo bueno, ahí toda la información se les va a dar correspondiente a medida que ustedes vayan mañana se les va a dar y espero que les vaya a subir bien este año el horario, bueno, el horario a medida que vayan pasando los días, se les va a dar en, o sea se va a pegar en el cuchero en el Cuba, que siempre tienen que ver ahí, y en el Facebook de la carrera, que siempre se van a estar subiendo información, por la semana de inducción se les va a dar un horario, pero con modificaciones porque siempre se va a hacer modificación en el horario, ya pasando ya los días, se va a dar la confirmación del horario que se va a dar todo el semestre, y eso se va a dar por todas las áreas que hay, que en Cuba, Facebook, y puede escuchar así que eso ¿Qué horario de atención? El horario de atención es de las ocho y media hasta las doce, y de las tres hasta las seis y el horario del fiscal de carrera, se les va a decir porque todavía no es el horario flexible, pero eso por si siempre está en la mañana y en las tardes Gracias